En el marco de la Mesa Técnica por la Construcción Colectiva de la Paz y la Vida en el Bajo Cauca antioqueño fueron expuestos múltiples proyectos formulados por el Gobierno Nacional tras recopilar las propuestas de alcaldes, Gobernación de Antioquia y las comunidades participantes. Esa actividad de caracterización va a tener una fase de prealistamiento en el territorio, podemos empezar efectivamente desde la próxima semana y la caracterización formalmente podrá empezar a partir del 24 de abril de este año. Esa caracterización, si logramos que efectivamente podamos avanzar con la colaboración, el apoyo, la participación de todas las poblaciones interesadas en este proceso, estamos anticipando que podríamos terminarla en 45 días hábiles que aproximadamente nos da la fecha del 20 de julio de este año. En paralelo estamos trabajando con las autoridades ambientales en la identificación de las zonas disponibles. Y hablo trabajando entre las autoridades mineras ambientales del sector agrícola porque efectivamente queremos consolidar una propuesta que sea tanto minera, ambientalmente sostenible y que nos permita la diversificación de otras actividades productivas. Con alta prioridad se dialogó sobre la actividad minera, estableciendo medidas como caracterización de los pequeños y medianos mineros desde la fecha actual hasta el 14 de julio y la revisión de catastro de la región con fecha límite hasta el 25 de agosto. Efectivamente, la autoridad minera, el Ministerio de Minas y Energía, las autoridades ambientales, agrícolas, hoy han presentado una oferta para la región del Bajo Cauca que efectivamente quiere atender todas las necesidades. Nosotros queremos pedirles a los habitantes de esta región que nos ayuden a trabajar por esas necesidades. Efectivamente, si logramos una respuesta integral, estamos seguros que la preocupación, la angustia que en este momento existe puede superarse.